El informe realizado por FeoConsult por encargo del gobierno de Navarra, cuando el propio gobierno de Navarra ha intentado maquillar y tranquilizar engañosamente a la sociedad, la realidad es que ese informe asume que todavía existen importantes incertidumbres sobre el comportamiento de la hidrogeología de la ladera que justificarían investigaciones complementarias y que además serían necesarias medidas adicionales para garantizar la seguridad en la ladera derecha del envance de IESA, aún en el caso de que no se llevara a cabo el recrecimiento, posibilidad que casi todos empiezan a plantear. Pero lo que equilibrio estricto quiere decir es que continúa la inseguridad para la población de las localidades de aguas abajo. Este concepto se refiere a la ausencia de margen para la seguridad. Esto es, factor de seguridad igual a uno. Las fuerzas que hacen que la ladera se caiga son iguales que las que hacen que se sujeta. Eso está cogido con pinzas. Hace escasos días aparecían nuevas grietas de varios metros de profundidad en la ladera derecha del embalse de IESA. La misma ladera en la que la CHE ha invertido 55 millones de euros de dinero público en un infructuoso intento por detener los movimientos y de la que sigue diciendo que estos movimientos no afectan a la estabilidad global de la ladera. Ni esta ladera es estable ni se espera esa tan deseada pero hoy en día inexistente estabilidad. No queremos un sistema para que se nos avise periódicamente de problemas acucientes de seguridad. No queremos que en IESA tenga lugar la catástrofe mejor monitorizada de la historia. Hay ciertos políticos y empresas multinacionales con interés en que siga esta situación pues alimenta a las ansias electoralistas de unos y los jugosos millones de otros. Ya les vale. El gobierno de Navarra y el de Madrid no pueden permitirlo. La situación es insostenible a día de hoy y lo sería en caso de meter más agua en la cerrada de IESA en mucho mayor medida. Por ahí no se puede pasar. Una obra que en 18 años, cuando tenía que haber estado terminada en 9 y ya vemos cómo está, en 18 años ha cuadriplicado su presupuesto de 113 millones a 460 millones de euros, de los cuales faltaría aún la mitad por gastar. Porque queremos vivir tranquilos y tenemos derecho a disfrutar de nuestros pueblos y nuestros ríos vivos sin la amenaza constante de un desastre. Pedimos y exigimos transparencia y responsabilidad. Basta de despilparlo interesado. Es mucho lo que sea el juego. No al revocimiento, sí a la seguridad. No al revocimiento, sí a la seguridad. No al revocimiento, sí a la seguridad.